Él es Gabriel Názar Ortega, un barranqueño que lleva más de 30 años dedicado al arte con títeres y muñecos. Actividad que no sólo presenta en la ciudad, sino en cualquier lugar del país. El grupo tiene una trayectoria de 36 años. Actualmente hago esta actividad en solitario. Y pues igualmente es muy otro nivel, otra faceta que permite al artista desarrollar su arte de manera más personalizada. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de propuestas, programamos independientemente, como lo estoy haciendo en esta oportunidad. Pero también estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa, de cualquier tipo de comunidad, de personas. Y también salimos permanentemente, nos están llamando en cualquier parte del país a presentar nuestros nuevos trabajos. El artista siempre combina la presentación de títeres con el teatro para llevar una obra completa a sus espectadores. Necesitamos a toda la sociedad, a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a que vayan con sus hijos este sábado 28 de julio, donde vamos a llevar a cabo dos funciones. Vamos a poner en escena la obra, el fantasmita, obra de teatro de muñecos. Y también vamos a estar actuando y vamos a estar contando cuentos. Para Gabriel es muy gratificante la acogida que recibe el público cuando hace las presentaciones. Por eso él hace esta invitación a las familias barranqueñas. Pero muchas, muchísimas gracias a todos. Y los esperamos este sábado. Ah, yo soy el presentador. Y a mí me va a tocar presentar el espectáculo. Y a mí me va a tocar presentar el espectáculo.